Bueno, vamos hoy a alterar algo nuestro ritmo habitual del programa porque un tema que tiene en vilo al mundo, como les decía recién, es el tema de los ovnis, los objetos voladores no identificados. Sí, exactamente. Al principio pareció ser una novela de espías, al principio era solo un globo chino, para algunos un globo de ensayo en el marco de una tensión geopolítica creciente, para otros un inofensivo objeto de inspección meteorológica, pero para un montón de gente, cuando apareció el segundo, con forma cilíndrica en la frontera con Canadá, empezó a tratarse de otra cosa. Y después cuando China dijo, hay 10 en nuestro espacio aéreo, otros también empezaron a ensayar explicaciones extraterrestres. Argentina tiene una larga tradición de ufólogos, una larga tradición de gente que se ha especializado en la vida extraterrestre. Y Alejandro Agostinelli, colega nuestro, periodista, trabajó con Wall y conmigo en el diario Crítica, es autor de Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. Argentina. Además, fue ufólogo. Y nos lo viene a contar acá, a Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto de que fuiste ufólogo? Y sí, porque uno de los primeros intereses, digamos, uno de los tempranos intereses de mi adolescencia fue, tendría 11, 12 años, recopilar noticias relacionadas con apariciones de platos voladores, como se le llamaba hace 50 años. Por eso ahora a mí me gusta llamarle platibolismo a la ufología. En vez de ufología. Sí, porque tiene ese aire de la época, la época en que todo comenzó, cuando no tenía un nombre. Y el nombre era el que estaba vinculado con los primeros informes, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar de este asunto, eran todos platos voladores. Porque ufo, además, viene de una sigla en inglés, en realidad. Es objeto volador no identificado. El problema con la sigla objeto volador no identificado es que dejó de ser una sigla. Ahora, ovni es una nave extraterrestre. Es prácticamente, digamos, la carga cultural que tiene esa palabra, targiversa un poco el sentido de la sigla, que es una cosa que, digamos, que no se sabe lo que es, básicamente. Cuando vos decís en la época en la que explotó la ufología, ¿a qué época te referís? Bueno, en el año 1947 un piloto vio una serie de objetos, nueve luces a lo lejos, Kenneth Arnold, y bueno, y él fue como el primero que se asustó frente a esto que estaba viendo, lo reportó, ese reporte, bueno, fue a parar al FBI, digamos, se transformó en una noticia, y la descripción que él hace del movimiento, de cómo veía volar a estos objetos, se terminó convirtiendo en el nombre, porque lo que él dijo fue que parecían platillos rebotando sobre el agua, ¿no? Cuando en realidad él describió otra cosa, algo más parecido a un boomerang, un avión, un ave. Y claro, como en aquel momento la asimilación directa con un objeto, digamos, desconocido en el cielo, eran armas, posibles armas aéreas del enemigo, digamos, en este caso de los rusos, que hundió el pánico, y esa noticia del plato volador, como lo tituló un periodista de un diario local, se convirtió en lo que la gente empezó a ver, en platos voladores, cuando en realidad nadie describió platos voladores. Así que el periodismo ya metió ahí, como dicen los españoles, la basa. Acá alguien puso, no digo de moda, pero sí puso a mucha gente a mirar al cielo, a pensar en los ovnis, y fue Fabio Serpa, escritor, pedazo de historia de la cultura argentina. ¿Vos lo conociste? Tuve algunos en controlazo. ¿En serio? Sí. ¿Pero vos escribiste en una revista de Serpa o no? No, 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 no. No, yo cuando era muy chico me acercaba a lo que era el ONIFE, que era la Organización Nacional de Investigaciones de Fenómenos Espaciales. Pará, 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 pará. ¿Cómo se llamaba? Era el grupo de Fabio Serpa, Organización Nacional de Investigaciones de Fenómenos Espaciales, que era la oficina donde Fabio Serpa hacía su revista, daba sus cursos. Espectacular. Y así empezó él. Esto era, en la época que yo lo frecuentaba, era en Dese y Cabildo. Ajá. Ahí estaba la... En Belgrano. En Belgrano. En Belgrano. En Belgrano, en Belgrano. ¿Y era financiado de qué manera? Y bueno, por la gente interesada en estos temas, que pagaba por los cursos. No, yo iba a curiosear. Ah, mirá. Pero nunca pagué por ningún curso. Pero la gente que iba a tomar cursos con Fabio Serpa. Sí, sí, sí. Digamos que él estaba... Él vivía de eso, digamos. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Y eran clases sobre ufología. Sí. Que a Serpa siempre le gustó llamarle ovnilogía. Sí. Qué sé yo, control mental, parapsicología. En una época en que no había la profusión que hay ahora de alternativas de este tipo. Ahora está lleno de institutos esotéricos que se dedican a lo que antiguamente Serpa hizo. Realmente apuntan varios temas. Los cursillos esotéricos de Serpa fueron realmente pioneros. Y la idea era poder comunicarse con los extraterrestres, poder detectarlos, entenderlos. Bueno, en realidad Serpa lo que hacía básicamente era... Fue un gran divulgador de aquello en lo que él creía, ¿no? Él estaba convencido que había naves extraterrestres en la Argentina, en el mundo, que era... Que él siempre repetía un latiguillo que eran... Yo no creo en los ovnis. Yo sé que existen, ¿no? En un programa donde tuvo un debate con él, le dije, bueno, Fabio, usted cree a partir de lo que... Usted dice saber a partir de lo que cree, porque evidencia no hay, digamos. ¿Y qué? Y bueno, él siempre te cambiaba este tema, ¿no? Perdón, ¿el programa era de Hellum? No, ese programa que era un programa... Yo tuve dos o tres encontronazos así con él, y aquel que estoy recordando era uno de cable. Ah, ok. Porque Hellum hizo una autopsia en vivo. Mira, hace poco lo pude ver esto, porque hay un... Santiago Slaví, un documentarista checo, digamos, argentino que vive en República Checa, hizo una recopilación, hizo una película impresionante de dos horas, recopilando todos los programas de aquella época, llegando a la autopsia del extraterrestre, en el año 95, en donde yo aparezco ahí. O sea, vos en ese momento todavía te considerabas un ufólogo. No, yo me consideré ufólogo hasta fines de los 80, por ahí, ¿no? A principios de los 90 me tuve así en malas yuntas, me junté con gente demasiado escéptica, y creamos una organización que se llamaba Centro Argentino, esta también te va a gustar, Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, CAIR. ¡Uy, Dios! Y hacíamos una revista que se llamaba El Ojo Escéptico, y nos dedicábamos, bueno, nos dedicábamos durante casi 10 años a refutar lo que para nosotros era las barbaridades que decían ciertos charlatanes, entre ellos, por supuesto, Faviosos. Yo recomiendo mucho su blog, sigue ahí vivo, Factor 302.4. Claro, claro, Factorelblog.com es la continuación de aquello que hacía en crítica, que era Magia Crítica, que era el blog. En esa época, digamos, sí. Es más o menos lo mismo que hacía en esa época, pero bueno, ahora con otros temas. Está bien, pero la cuestión es que en Argentina hay mucha gente que cree en los ovnis. Sí, desde ya, en la Argentina y en todo el mundo. No, en la Argentina te digo yo, porque vi una encuesta del CONICET sobre creencias la semana pasada, justamente a partir de todo esto que empezó a circular en redes sociales, y vi que dentro de los que no tienen religión, pero que creen en algo, bueno, en lo que más creen es en la energía. Claro. Y en lo tercero que más creen es en los ovnis. Creo que uno de cada tres de esos que tienen creencias alternativas a las religiones. Sí, sí, son creencias alternativas que muchas veces coexisten con otras, ¿no? Uno puede ser católico y creer en platos voladores, uno puede ser, qué sé yo, no sé, devoto en Ceibaba y también creer en, no sé, en fenómenos paranormales o en la existencia de la telepatía. Son, digamos, estas creencias alternativas coexisten muchas veces entre sí, ¿no? Ahora, dada la inmensidad del universo... Incluso hasta conspiraciones que se deberían excluir unas a otras teorías conspirativas, a veces conviven, ¿no? Gente que cree en las dos. Claro, pero hay gente que cree en cosas que a veces podrían ser contradictorias. Digo, ahora, dada la inmensidad del universo y de que hay lugares a los cuales solo se podría llegar tardando a la velocidad de la luz, no sé, mil años, más, ¿estamos en condiciones de asegurar que no hay formas de vida extraterrestres? En general no estamos en condiciones de asegurar que no existe una enorme cantidad de cosas. Nada, prácticamente, claro. Pero, con relación a la posibilidad de vida extraterrestre, desde luego que es una posibilidad real, es muy altamente probable que exista alguna forma de vida extraterrestre, digamos, fuera de la Tierra, pero el punto es que hasta la fecha no hay ninguna evidencia, digamos, de que eso sea así. Y mirá que se están invirtiendo millones y millones de dólares en proyectos como CETI, para... bueno, que ahora es privado, digamos, durante mucho tiempo la NASA lo auspiciaba, el Congreso aportaba para el desarrollo de la investigación de vida inteligente. CETI, ¿es un programa gubernamental? No, es un programa privado, dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y hubo una época en que sí era estatal en los Estados Unidos, hasta que, bueno, le bajaron el pulgar al presupuesto del Congreso y se privatizó. Pero sigue habiendo interesados. Sigue habiendo interesados y además es un tema que sigue, digamos, es muy fácil conseguir gente dispuesta de plata, dispuesta a apoyar iniciativas de búsqueda de vida. ¿Acá también? Digamos, de medios tecnológicos, acá no. Ah, porque acá en general hay poca gente dispuesta a apoyar. Para cualquier cosa. En toda tu etapa ya, digamos, ya escéptica, ¿no? De la mirada. ¿Te has topado en algún momento con alguien que haya insistido con los avistajes? Porque había, aparecían videos, estaba la cosa del Cerro Uritorco también, ¿no? Digamos, ¿qué fue lo más impactante con lo que te topaste para derribar, entre comillas, esa mirada? Bueno, mirá, a ver, yo no estoy especialmente interesado en derribar la creencia de las personas, es más, de las disfruto. Este libro de invasores, historias reales de extraterrestres en Argentina, es parte de esa fascinación, ¿no? De este interés que tengo por escuchar las historias de la gente vinculado con lo extraterrestre. Tenía hasta una playlist ese libro. Sí, tenía su propia música. Así que no tengo un problema, digamos, para nada con las personas que están fascinadas con la posibilidad real de que esto exista. Yo los escucho, trato de ser súper respetuoso con aquello que han experimentado. A veces me pregunto y me sigo preguntando qué fue realmente lo que vivieron, ¿no? Porque uno no tiene respuesta para todo. A veces simplemente tenés que el escepticismo es precisamente suspender el juicio, ¿no? No dar un veredicto a priori. Claro, claro. Acerca de lo que pudieron haber vivido. Pero me encontré, sí, me encontré con casos fabulosos. Bueno, perdón, obviamente si alguien vio un ovni tiene la oportunidad de contárselo a Ale Agostinelli, ¿no? Autor de Intrusos, 15-5-379-8990. 15-5-379-8990. Mensajitos en menos de 10 segundos para que los podamos poner al aire. Ale, esta seguidilla de apariciones de objetos, ¿vos la asignás simplemente a la coincidencia? ¿Que de repente empezaron a prestar atención? No, yo lo atribuyo a que en los Estados Unidos, bueno, el gran foco radiante de interés por este tema es los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos empiezan a presentarse reportes y en todo el mundo también aparecen, se produce un fenómeno de contagio. Bueno, esta oleada de derribamientos de globos en los Estados Unidos tiene que tener una explicación geopolítica que a mí se me escapa un poco. No soy especialista en eso, pero sí está claro que los chinos hace rato que están desarrollando globos de investigación, no solamente de espionaje, sino de toda clase de investigaciones. A veces los globos se escapan, a veces los dejan ir a ver qué pasa, buscando el límite hasta que lo encuentra, y viceversa, pasa lo mismo en los Estados Unidos. O sea, la verdad es que, es más, el tema de los globos de investigación, los globos de espionaje, es tan vasto que en la Argentina hay un ex ufólogo, Luis Pacheco, que desarrolló una web nada más que para estudiar el asunto de los globos, que se llama Stratocat, que se encuentra fácilmente Stratocat, y bueno, él se especificó y sabe solamente de esto. Y como, para contestar tu pregunta, es altamente probable que si primero derribaste un globo, las otras, las sucesivas detecciones e intercepciones, también debamos atribuirlas a globos. Incluso hasta el cilindro, el objeto este cilíndrico que antes mencionabas, es un globo, digamos. Tiene toda la facha de un globo. Lo que pasa es que, claro, hay globos de muy distintos tamaños, de distintas medidas, y es lo más fácil de encontrar. Hay toda una historia, además, de enemistad entre los aviones, entre los aeronáuticos y los globos. En 1942 hubo un caso famoso en los Estados Unidos, en febrero de 1942, en Los Ángeles, en donde hubo una alarma que fue espantosa, digamos, una alarma aérea de una serie de objetos que estaban acercándose a la ciudad, donde hubo bombardeos, hubo ataques, digamos, contra este supuesto enemigo, y, digamos, hubo muertes, hubo tanta histeria, que hubo hasta muertes, de gente que, digamos, se le paró el corazón que tuvo accidente del coche. Pero no, esto puede generar una tercera guerra mundial, Agostinelli, por eso estamos siguiendo el tema. Bueno, desde luego, no es broma, no es broma. Tiene consecuencias concretas, más allá de la... Y esa historia, esa histeria en esa época, que era cuando comenzaba, cuando se incorporaba a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ver con eso, con ese clima de guerra. Ya, oye... Y me parece interesante el paralelismo, que no es mío, que lo leí en un blog de Julio Plaza, un tipo muy lúcido, que, porque, digamos, la diferencia que hay entre aquello y esto, es que en aquella época los platos voladores todavía no existían, todavía no se creía en extraterrestres, que podían amenazarnos, sino que podía ser, efectivamente, un ataque extranjero. Welch ya tiene un caso de oyentes, pero esperemos, también vamos a recopilar los que lleguen por audio al 155-379-8990, personas que dicen haber visto un ovni y que desafían nuestro escepticismo en medio de esta oleada de avistamientos y de derribos también. Antes de eso, ahora vamos ahí, contame la historia más flayera de las que contiene tu libro. Ese libro, Invasores, da cuenta de testimonios de gente que vio. La historia, quizás, más flayera es la última, el último capítulo, porque el último capítulo es tan extraño, es una historia tan alucinante, que lo tuve que dejar al final, porque después de haber contado unas historias que no eran tan increíbles, la última era como que tenía que explotar. Y es el caso de una señora, Marta Green, que publicó un libro que se llama Ozonis, a quien pude conocer, una señora que decía, no estar en contacto con extraterrestres, no ser ella extraterrestre, no tener experiencias con extraterrestres, sino tener un marido de otro planeta. Ella contaba que, además de su familia en la Tierra, tenía una familia en otro planeta, que ese planeta se llamaba Ozonis. Una señora grande que nunca hizo de este tema, digamos, ni una secta, ni, digamos, el libro se publicó un poco a instancia de su marido, porque estaba fascinado con la vocación literaria de su esposa. Y con compartirla también. Y con compartirla, digamos, y de hecho, era una de las cosas que siempre le llamó mucho, a ella le llamó mucho la atención la amabilidad con la que permitía al marido que estuviera con otro por ahí, y encima que fuera de este mundo. Una historia hermosa, realmente hermosa. Vamos a escuchar a nuestro primer oyente, el que también recibió Wall, y seguimos con Alia Agostinelli, acá hablando de OVNIS. Hola, soy Juan, el motoquero, y un mensaje para Alejandro. No sé, hoy a la madrugada me levanté a acompañar a mi esposa a tomar el colectivo, y divisé sobre el cielo unas luces en forma triangular y estático. Que me explique qué puede ser. Yo me inclino por un farol de alumbrado público en medio de las nubes, o, en el peor de los casos, un dron. ¿Pero vos, Ale? Bueno, la verdad es que no es mucha la información disponible para hacer una evaluación a la foto. Pero la verdad es que pueden ser tantas cosas, ¿no? Lo interesante en estos casos es que el reflejo subjetivo de cada testigo es, inmediatamente, ante aquello que no puede identificar, que me sorprende, es un extraterrestre, probablemente es una nave de otro mundo, cuando hay tantas otras explicaciones posibles, ¿no? ¿A vos qué te mandaron, Wall? Mirá, yo te voy a traer algo de lo que sé que escribiste, no porque haya avistado o nada a Guillermo Maqueda, pero dice, es el momento del resurgimiento del porposadista, el Partido Obrero Revolucionario de J. Posadas, que entendía que la revolución la iban a hacer seres extraterrestres, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Un gran momento de la izquierda argentina. Sí, Marce Pautasi. Uno de los más creativos, ¿no? Sí, esa es la última esperanza que nos queda. Claro. Marce Pautasi dice, ¿qué opinión tenés del ovnipuerto de Cachi? Uy, la puta madre. ¿Ovnipuerto? ¿Dijo ovnipuerto? Sí, sí, en Cachi hay un llamado ovnipuerto, que en realidad es una especie de escultura, una especie de representación de una estrella sobre el campo, que hizo un viejo habitante del lugar, creo que era suizo, Chassil en el nombre, un personaje muy pintoresco, muy pintoresco que durante muchos años se corrió la voz de que había sido abducido cuando en realidad había estado preso. Y sí, un viejo muy simpático que le contaba sus historias extraterrestres a la gente y mientras tanto hizo ese hermoso ovnipuerto en Cachi. Uno más de nuestros oyentes, también antes de despedirlo a Agostinelli. Sí, amiguitos, amiguitas, amiguites, pasaron coseres. Yo lo vi, no necesito que me lo cuenten, lo vi nítidamente, perfectamente, a una distancia de menos de 50 metros, sin una sola luz, vi toda la figura, la superficie, y me pegué el cagazo de mi vida. Y estoy seguro, no había fumado nada, no había escabiado nada, estaba en perfectas condiciones, yo lo vi. La certeza, ¿no? Sí, está convencido. Está bien, está bien. Si está convencido, por algo será, ¿no? Ahora, es impresionante porque cada uno puede ver. Juan, por ejemplo, manda la foto del que había contado de la estrella, manda la foto, qué sé yo, yo veo una luz en el cielo, básicamente. O un triángulo luminoso, claro, en el caso anterior, por supuesto. Pensá que los estímulos ambivos siempre pueden ser completados con la imaginación, ¿no? Eso es lo más interesante que tienen en este asunto. Me quedo con ese concepto, Ale, gracias por tu visita. Están fascinados en Twitter, te estoy diciendo con esta charla. Me imagino que en YouTube también, son creencias muy extendidas, evidentemente, hemos dado un nervio, así que mil gracias, de verdad. No, por favor, los invito a factoreblog.com. Eso, factoreblog, porque está preguntando dónde seguirte. Eso, factoreblog.com, y si no, bueno, hay un grupo en Facebook de factores. Y busquen el libro también, por supuesto, busquen invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. Si quieren buscar los libros de posadas, también, ¿eh? Hay izquierda revolucionaria extraterrestre para todos y todas. Gracias, Ale, por ver. No, al contrario, gracias a ustedes.